Buenas tardes. Y pues el día de hoy, en verdad, estamos aquí para comentar sobre un par de temas que son interesantes. Nuestra charla se llama Mariano Azuela y la literatura de la Revolución Mexicana. Entonces ahí tenemos dos temitas, la Revolución Mexicana y el tema de la literatura a partir de la novela de don Mariano Azuela. Entonces, quisiera yo leerles una pequeña introducción y después vamos a explicar un poquito sobre el tema de la Revolución Mexicana porque es importante para todos los que no lo tengan muy presente, comentar algunos asuntos sobre el contexto histórico del cual retomó muchos elementos don Mariano Azuela para escribir su famosa novela Los de Abajo, que va a ser la novela sobre la cual vamos a analizar algunos detalles. Entonces, lo primero que les quiero decir es que la Revolución Mexicana, como sabrán todos ustedes, fue un conflicto armado que estalló en 1910 y que duró más de 10 años. Es decir, fue una guerra civil. Eso, aunque la Revolución Mexicana es bastante famosa, no fue nada chévere para los mexicanos. Ustedes seguramente me podrán comprender muy bien. Fue una guerra que destruyó al país completamente. México se rompió totalmente con esta guerra. Se rompió en todos los aspectos que ustedes se pueden imaginar. Es decir, físicamente se destruyó toda la infraestructura que había, institucionalmente se tuvo que volver a hacer de todo a todo y psicológicamente el pueblo mexicano fue otro a partir de la Revolución Mexicana. Entonces, eso siempre quería yo comentarlo para que ustedes lo tuvieran presente. Duró más de 10 años la lucha armada. Es decir, la Revolución Mexicana fue un proceso largo. Un proceso que tiene por lo menos dos etapas, o sea, se divide por lo menos en dos etapas fundamentales. El proceso armado, la guerra como tal, que dura más de 10 años. Y luego el proceso de reconstrucción nacional, que se alarga más o menos por ahí hasta 1940 hasta la presidencia del general Lázaro Cárdenas. Es decir, que más o menos hasta 1942, cuando mucho, estamos hablando todavía de Revolución Mexicana. Ya no de movimiento armado, que se termina más o menos en 1921, 1922, aunque se apagan todos los focos que quedan todavía por ahí, los fueguillos. Y entonces inicia el proceso propiamente dicho, digamos, el propósito por el cual se hizo la Revolución, que era cambiar toda la estructura y vincular, digamos, al pueblo en esta nueva nación. Entonces, eso es importante. Con una guerra civil, entonces, México inauguraba el siglo XX. Esto también es otra cosa que quisiera yo comentar, que fue la primera revolución del siglo XX. Ahora que la de 1917, la Revolución Rusa fue como la de mayor impacto a nivel internacional. Pero la primera revolución de carácter popular fue la de México en 1910. Entonces, fue popular. Esto es importante también. ¿Eso qué quiere decir? Que fue una revolución en la que intervinieron efectivamente campesinos, indígenas, obreros y clase media. Todo este combo de gente intervino multitudinariamente en la revolución. A la revolución, por cierto, toda esta gente, sobre todo campesinos e indígenas, le llamaban la bola. Porque era como un montón de gente por ahí que pasaban, ¿no? Y ellos, pues, veían nada más el montón de gente que pasaba y se iban a ver. Muchas veces así sucedía, no siempre. Entonces, estas personas, hombres y mujeres del pueblo, se sumaron masivamente a las tropas. A veces lo hacían por voluntad, porque consideraban que no tenían nada que perder, nada más que perder. Y otras veces, como fue el caso de muchas mujeres, entraron forzadas en el conflicto. Aquí hago una pausita para sugerirles, si tienen la oportunidad, de ver una película que se llama La Soldadera, con Silvia Pinal. Silvia Pinal, muy jovencita, es una actriz mexicana, que hizo esta película que se llama La Soldadera. Y es la historia de una muchacha que se ve, pues, sola en el conflicto armado, ¿no? Y cómo le va a una muchachita como soldadera en la revolución. Entonces, es con Silvia Pinal, y creo que esta película está completa en YouTube. A lo mejor ahí lo pueden ver. La Revolución Mexicana fue un periodo largo y, pues, como decíamos, tuvo varios periodos. Es decir, la primera parte, la parte armada, a su vez, se divide en otras etapas. Pues, como es un periodo muy complejo, la tenemos que ir dividiendo como por segmentos, porque si no, es como complicado. Y tuvo muchos protagonistas. Y, pues, se extendió por todo el país, de norte a sur, por donde la guerra pasó destruyendo pueblos e infraestructura y dejando, pues, una estela de desolación. Muchos pueblos quedaron aislados unos de otros, rotas todas sus comunicaciones y habiendo perdido a la mayoría de su población durante el conflicto. Esto fue una realidad muy dura, es decir, inmediatamente después de que pasó la revolución o que pasaban los revolucionarios por un pueblo, pues, eso quedaba vuelto nada. Entonces, la mejoría que se esperaba con la revolución tuvo que esperar un poco. El pueblo, entonces, que había sufrido una dictadura de más de 30 años y que llevaba siglos de sumisión, se alzó en armas, pero las mejoras, decíamos, en su vida, pues, no llegaron rápidamente. Al término de la guerra, fíjense ustedes, estas personas eran más pobres. Seguían en la miseria y en la ignorancia, en un estado dramático de postración que no les permitía ver el gran paso que habían dado en la historia. Pero hubo quienes sí lo vieron, y lo vieron claramente. Algunos fueron hombres que participaron de manera muy activa en la lucha y que quedaron conmovidos y marcados por su experiencia en el conflicto. Eso es una de las causas o de las razones por las que surge la novela de la Revolución Mexicana, por el impacto que la revolución, que la guerra, o sea, los espectáculos de la guerra y que la vida durante la guerra hace en algunos de estos señores. Estos personajes eran, en su mayoría, pues, en ese momento de la revolución, jóvenes partidarios provenientes de la clase media que contaban con algún nivel de estudios. Algunos de ellos fueron ideólogos, fueron políticos y militantes, escribían proclamas, manifiestos o artículos periodísticos de propaganda política o colaboraban en la redacción de planes para sus caudillos. Una de las características de la Revolución es precisamente que cada uno de los caudillos, cada vez que se levantaba en armas, lanzaba o proclamaba un plan. Es decir, el caudillo proponía qué cosa para sus seguidores, ¿no? Entonces, daban a conocer un plan, la que hay ahí, ¿no? Por ejemplo. Yo no sé, ahí ven la imagen, sí. Nada más que yo no la veo acá. Francisco y Madeo. Sí, Francisco y Madeo. Precisamente, digamos, de todos estos documentos que muy tempranamente la Revolución Mexicana fue produciendo, uno de estos ejemplos es precisamente el libro de Francisco y Madeo, que pues se atrevió a contender por la presidencia y después fue efectivamente el primer presidente después de más de 30 años de dictadura porfirista. Entonces, él, como algunas otras personas de este momento, escribió un libro muy importante que se llama La asociación presidencial. Yo no sé si ahí, por ahí esté Luis. ¿Me puedes ayudar un poquito porque yo no veo aquí mi presentación? Gracias. La Revolución Mexicana, por lo tanto, desde sus inicios, generó mucha literatura. Eso es también una cosa importante. La primera parte de esta literatura fue de carácter proselitista. Eso hay que mencionar. Entonces, no fue inmediatamente que la gente empezara a escribir novelas. Eso es de lo que nosotros vamos a hablar el día de hoy, o cuentos sobre la Revolución. La primera documentación, la primera literatura que empieza a surgir es esta, la de carácter proselitista. Y hay muchísimos documentos de este aspecto. Entonces, ya que los jóvenes activistas políticos que seguían a Madeo o que tenían ideas más radicales, buscaban, por supuesto, difundir todo el diario revolucionario. También, por ahí tenemos los artículos periodísticos tan impresionantes que hacían. Bueno, después vamos a ver que poco a poco aparece la narrativa. Esto es, ahora sí, cuentos y novelas que les permitían a otros autores, a otro tipo de personas que buscaban expresar sus ideas de otra forma, pues dar en punto de vista las impresiones que les había dejado el conflicto. Entonces, en la charla del día de hoy vamos a hablar precisamente de una de estas obras narrativas imprescindibles de la literatura mexicana, que es la novela de los de abajo del doctor Mariano Azuela, de quien recordamos, a propósito, el aniversario 145 de su natalicio. Entonces, para ello, pues a manera así como de contexto histórico muy breve, vamos a ver con detalle qué fue entonces la Revolución Mexicana, algo que ya habíamos comentado brevemente. La Revolución Mexicana, sí quería yo también comentarles que, yo no sé si ustedes están viendo mi presentación, pero yo no la puedo ver. Bueno. Este largo proceso, ustedes recuerden el de la Revolución Mexicana, que nosotros tenemos ahora en la mente es una construcción a posteriori. Es decir, en ese momento en el que se estaba dando la Revolución, fue más bien un proceso traumático, un suceso doloroso para todo el país. Y esto ocurrió desde el norte de México hasta, digamos, el centro, un poquito el centro sur del país. Pero todo México se conmovió con esta situación. ¿Cuáles fueron las causas de la Revolución Mexicana? El primer objetivo que tuvo la Revolución fue el de sacar a Porfirio Díaz de la presidencia, porque llevaba más de 30 años ahí. Ese fue lo primero. Pero entonces, Porfirio Díaz, cuando vio que efectivamente la gente ya estaba presionando, que el pueblo de México estaba harto de que él estuviera en esa presidencia, qué pena con ustedes, pero ahí tengo un pequeño problema técnico. El tema es que cuando Díaz se dio cuenta de que él estaba personalmente subido en peligro, decidió salir del país. O sea, a Díaz no lo mató nadie, a Díaz murió de viejito en París, y ahí en París es donde está su tumba. Porque él tomó un barco que es famoso, además, el Itiranga, y se fue de México. Entonces, hay incluso fotografías de Don Porfirio despidiéndose de los mexicanos, mientras se alejaba El Vapor y Piranga. Y hubo canciones sobre lo que se llama La despedida de Don Porfirio. Entonces, una vez que Porfirio Díaz se va, entonces sí hay un cambio presidencial y llega Don Francisco Madero al poder. Ahora, Madero es un personaje muy interesante, porque él era un hombre de la clase media, un abogado, que era muy tímido, pero de repente él mismo se descubrió como un personaje muy caismático. Entonces, a pesar de que era chaparrito, de que tenía una voz pluda, empezó a convencer a la gente para que lo siguieran. Y la gente multitudinariamente empezó a seguir a Don Francisco Madero. Para Madero no la tuvo fácil, tampoco tenía que hablar con Zapata, y Zapata no era sencillo, Zapata era muy duro, en ese sentido él tenía ciertas exigencias. Zapata decía, yo quiero que la tierra se restituya a las personas a las que originalmente les pertenecía. Y eran sus indígenas, los indígenas sureños, él era de Morelos. Entonces, lo primero que Zapata le decía era, quiero tierra y libertad para mi gente. Porque la tierra es de quien la trabaja, le decía Zapata. Entonces, Zapata tuvo unas exigencias muy claras para con él el gobierno de Madero. Madero trató efectivamente de conciliar con casi todas las partes, pero no tuvo una presidencia fácil. En algún momento el problema fue que a Madero, presidente, lo traicionaron, y en esa traición él fue asesinado junto con su vicepresidente, José María Pino Suárez, y fueron muertos a traición. Ese hecho, el haber asesinado a Madero, que Madero prácticamente se convierte en un mártir de la revolución, y a su vicepresidente, provoca una indignación general en todo el país. Hay una reacción de furia en todo México, porque no pueden creer que esto le haya sucedido a don Francisco y Madero. ¿Quién se atrevió a traicionar al presidente Madero? El mártir de la revolución, Victoriano Huerta. General Victoriano Huerta, que en contubernia con otros dos personajes y el representante de la Embajada de Estados Unidos, pues murieron ahí el asesinato de Madero y posteriormente la toma del poder. Entonces hay un poder escurio, que llega a la presidencia, que es el de Victoriano Huerta. En ese momento empieza otra etapa de la Revolución Mexicana, porque pues ya todo el mundo iba más o menos ahí discutiendo con Madero, peleándose con él, pero la idea era mantener el orden y la democracia. Cuando matan a Madero en estas circunstancias se vuelve a romper el orden social totalmente. Entonces México dice, tenemos en primer lugar que sacar a este señor de la presidencia, a Victoriano Huerta, y en segundo lugar volver al orden legal al país. Ahora, mientras pasaba todo eso, había un montón de revolucionarios yendo por todas partes del país, particularmente del norte hacia el sur, porque la idea era bajar hacia la Ciudad de México, donde estaba Victoriano Huerta, y sacarlo de ahí. Venían todas estas personas del norte, y en el norte estaban seguramente algunos personajes que ustedes conocen, que es Francisco Villa, que se alió con Venustiano Carranza, y en conjunto iba bajando hacia el centro de México. Ah, bueno, aquí... Ahora sí, parece que estamos, ustedes ven, yo también. Bueno, aquí eran, digamos, algunos de los problemas que había durante el porfiriato, ¿por qué la gente se reveló ante la presidencia de Porfirio Díaz? Y fíjense, les voy a contar, ahorita regreso al relato, pero en paréntesis, hoy en día se está revaluando, o están como retomando algunos puntos de la presidencia de Porfirio Díaz, porque efectivamente don Porfirio en 30 años de presidencia pacificó al país, y lo metió, digamos, metió mucha infraestructura, telégrafos, ferrocarriles, alumbrado público, no había problemas bélicos durante la presidencia de Porfirio Díaz. El país era internacionalmente reconocido, tenía inversionistas, digamos que hacían explotaciones de los recursos naturales, había comercio, etc. ¿Qué pasaba? ¿Por qué la gente no quería a don Porfirio si el país estaba entrando como en un proceso de modernidad? Digamos, ¿no? Con esta idea positivista todavía de orden y progreso, el país estaba metido en ese carril, como Porfirio. ¿Cuál era entonces el problema? El problema era que había un nepotismo tremendo en toda la administración pública, es decir, solamente entraban parientes de parientes, o amigos, y que esa gente permanecía eternamente en esos puestos. Bueno, por un lado. Entonces, la gente... ¿Pues parecido a alguien por acá? Los chavos o los jóvenes que iban saliendo de las escuelas, la Escuela Nacional Preparatoria, que también surge durante ese periodo, o de la universidad, ¿dónde podían ejercer? Si todo era amiguis, de amiguis, de amiguis. Entonces, había una incipiente clase media que estaba inconforme, que estaba ahí como en otros... ¿Para dónde, no? Por otro lado, había un sector obrero que estaba ya existente, porque, digamos, las fábricas empiezan a existir en México desde mediados del siglo XIX, difícilmente, pero cuando Porfirio arranca el tema de las fábricas, textiles, tabacaleras, en fin. Y toda esa gente en las fábricas, ya se imaginarán ustedes que sin ningún derecho de nada, ni de vacaciones, ni de descanso, nada más de ocho horas. Bueno, eran unas condiciones de trabajo indignas para los obreros. Y lo peor de todo es que la mayoría de la gente en México en ese momento, durante el Porfirio A2, en México todavía estamos hablando de México rural. La mayoría de la población era campesina y de extracción indígena. Esto quiere decir que la mayoría de la población vivía en condiciones prácticamente de esclavitud, atadas a la tierra en la que nacían, heredando deudas de padres a hijos, deudas que nunca podían parar. O sea, eso era infinito. Y por supuesto, eran prácticamente parte del mobiliario del hacendado. El hacendado que era dueño y señor de todo, de tierras y de vidas. Y estoy citando a Pedro Páramo. ¿No? Entonces, quien haya leído por ahí a Pedro Páramo, sabrá que Pedro Páramo era eso, dueño de todo. Así eran los caciques, los hacendados locales antes de la revolución. Por supuesto, pues toda esta gente que estaba en ese estado, sobre todo los campesinos y los indígenas, de postración y de humillación tenaces, pues estaban inconformes con la dictadura. Esa fue una de las razones por las que estalló la revolución mexicana cuando dijeron no parece que va a reelegir Don Porfirio uno ya no hace. Eso ya no es posible. Entonces, ese fue el motivo por el cual estalló la revolución, entre otras cosas. Luego entonces, decíamos, mataron a Madero, Victoriano Huerta queda en el poder, usurpado el poder y arranca entonces con ese acontecimiento la segunda, digamos, etapa del movimiento armado que es la etapa constitucionalista encabezada por Don Venustiano Carranza a la que se unen Francisco Villa y Emiliano Zapata. Que Zapata no había estado como muy de acuerdo con Madero, entonces Zapata se vuelve a unir esta vez para quitar a Victoriano Huerta. O sea, el objetivo ahora era sacar al usurpador del poder. Y una vez que sale, o sea, que logran sacar a Victoriano Huerta entonces se acerca la revolución como movimiento armado hacia el final. Porque entonces ya solamente quedan los puros revolucionarios entre ellos, ¿no? ¿Y ahora contra quién vamos? Pues empiezan a pelear entre ellos hasta que Don Venustiano Carranza dice, a ver, orden, aquí nos tenemos que organizar y no podemos seguir peleando entre nosotros. Bueno, por si no lo conocían, este es Don Francisco Madero, muy importante personaje todavía para los mexicanos del día de hoy. Entonces, él ideó, entre otras cosas, un lema que sigue utilizándose en los documentos oficiales del Estado mexicano que es sufragio efectivo no reelección. por eso en México no hay reelección presidencial. Esa fue una de las cosas importantes que también quedó de la revolución. Bueno, aquí tenemos a los dos personajes que les mencionaba, Don Venustiano Carranza en la parte de arriba y otra imagen que a lo mejor han visto que es de Francisco Villa a caballo, Zapata, ¿sí? Y una imagen de las, varias que se conocen de Zapata y Villa cuando llegaron a la Ciudad de México, cuando entraron los revolucionarios a la Ciudad de México en 1914 y se metieron hasta la cocina, o sea, esa foto es en Palacio Nacional y Villa está muy contento sentado en la silla presidencial junto a Zapata que está como muy serio. No fue tampoco chévere el paso de los revolucionarios por la Ciudad de México. Alguna vez alguien hace unos años me felicitó porque era como el aniversario de la entrada de los revolucionarios a la Ciudad de México y yo, ¿cómo así? No, porque se conmemora la fecha en la que entraron los revolucionarios a Zapata y Villa y yo, pero tú sabes qué fue lo que pasó, o sea, entraron Zapata y Villa pero dejaron eso vuelto nada, es más, hasta una epidemia hubo de tifo después del paso de los revolucionarios, que eso era complicado, o sea, ellos entraban y destruían. Entonces, otra imagen que tenemos aquí, la de Emiliano Zapata, líder campesino de las fuerzas del ejército libertador del sur, de hecho, uno de los apodos, ¿no?, como se le llama también a Zapata es el Atila del sur, o sea, Zapata se las traía también, era duro, él defendía a sus indígenas y se mantuvo firme en esa exigencia que tenía de restitución de tierras para su gente. Una de las cosas importantes que quedaron o que resultaron del movimiento armado todavía antes de que concluyera fue la promulgación de la Constitución Política de 1917, Constitución, o sea, carta magna que hasta el día de hoy rige al Estado mexicano, por supuesto, con un montón de enmiendas, pero es la misma Constitución, no se ha promulgado ninguna otra. Entonces, de esta revolución en 1917 lo primero que resulta es la Constitución que trata de recoger las principales exigencias que tenía el pueblo, es decir, la queja que tenían los obreros de ningún derecho se consagra en la Constitución, entonces, una jornada de ocho horas con derecho a descanso, etc. La educación laica y gratuita, la educación como mandato constitucional se consagra, en fin, la Constitución efectivamente recoge muchas exigencias que se dieron durante el periodo armado. Y finalmente, digamos, poco después de que don Eustiano Carranza progura la Constitución, el movimiento armado tiene que terminar, es decir, también los revolucionarios que quedan son conscientes de que eso ya no va a ningún lado, que tienen que concluirlo ya y quien cierra el proceso, podemos decir, lo es Álvaro Obregón. En general, Álvaro Obregón es como el encargado, es como el líder natural que queda después de que Carranza muere o lo muere, en un atentado lo matan, entonces, queda Álvaro Obregón como el líder natural de la revolución y él se encarga de dar por concluido el proceso armado en México y empieza con él también el periodo de la reconstrucción nacional y esto es a partir más o menos de 1921 cuando inicia este proceso de la reconstrucción nacional en donde arranca también lo que probablemente hayan escuchado en algún momento que es el periodo del nacionalismo mexicano este es el momento en el que arranca el nacionalismo a algunas personas lo extienden también hasta la presidencia de Lázaro Cárdenas y durante este periodo pues hay una intensa vibración a nivel nacional como para crear mucho entusiasmo por la creación del nuevo Estado Nacional con algunas fechas importantes que derivaron de la revolución el 20 de noviembre es una de nuestras fechas importantes para los mexicanos de México es importante entre otras fechas el 15 de septiembre que es la fiesta de la independencia y el 20 de noviembre entonces el 15 de septiembre si aceptamos felicitaciones y estamos muy contentos y de fiesta el 20 de noviembre también es una fecha muy importante para nosotros son como dos de las fechas civiles más representativas de nosotros pues hubo varios resultados de la revolución mexicana el cambio trascendental de paradigma político o sea se cambia totalmente la visión de qué se pretende o sea dónde quiere ir México cómo es México antes de la revolución es un México bastante más blanqueado bastante más francófilo porque don Porfirio era muy admirador de Francia y luego pues después de la revolución hay una vuelta hacia las antiguas raíces de México entonces hay una exaltación del pasado del México antiguo entonces por eso el paradigma se cambia completamente inicia la reforma agraria entonces toda esta gente que reclamaba tierras que eran habían sido tomadas por los hacendados vienen las reclamaciones y empieza todo ese largo proceso y se empieza a construir toda una organización social a base de sindicatos y de estas grandes centrales obreras y campesinas que se van alineando en un principio con el partido en el poder este partido en el poder con el tiempo va a ser conocido como el PRI y se va a consolidar durante 70 años en la presidencia y bueno hasta el año 2000 que hubo cambio ahí político ¿vale? entonces eso fue un larguísimo proceso señora como para refrescar un poco la memoria ¿qué pasó con Zapata y con Villa? a Zapata lo asesinan también y Villa digamos él como que se retira ¿no? o sea termina con el conflicto armado se retira le dan un rancho él está como ya traguilo en su rancho pero también lo matan lo matan después lo matan varios años después pero los dos tanto Zapata como Villa mueren asesinados casi todos mueren así a traición Carranza muere a traición a Zapata lo traicionan y lo matan a Villa también se le acerca del barzo carro y lo acribillan Álvaro Obregón también muere igualmente pues ya en medio del conflicto cristero ¿no? del conflicto religioso que hubo en México posteriormente un fanático cristiano lo acribilló mientras almorzaba en fin los revolucionarios tuvieron esos desenlaces ahí medio medio pedericos bien entonces este es el contexto esta fue la realidad que le tocó vivir a varios de los escritores importantes de la revolución mexicana en cuanto a novela y cuento señor disculpe de pronto usted me puede ampliar no entiendo cuál sería la razón por la cual si Zapata ingresó a Ciudad de México se sentó en la silla presidencial generó el caos que usted menciona y demás ¿por qué no tomaron el poder sin protegería en ese momento? es decir hasta donde yo tengo conocimiento él no figura como presidente de la república no, no, para nada fue Villa quien se sentó en la silla presidencial Zapata él no quería la presidencia él quería la tierra para su gente Zapata él, bueno fue uno de los dos Villa podía ser que fuera más ambicioso en ese sentido a Villa sí le gustaba aparecer en la cámara tenía hasta un equipo de filmación que lo seguía en sus campañas lo filmaba le gustaba ser retratado le gustaba estar en escena era más historiónico el hombre pero ellos no tenían como claro el tema de gobernar propiamente dicho y tenían a una persona digamos que podía fungir como presidente la idea de que los revolucionarios estuvieran ahí era porque se iban a concentrar en la convención constitucional pues aquí iban a hablar sobre qué vamos a hacer con esto esa era la idea de que los revolucionarios llegaran se juntaran y entonces miremos era como para hacer un congreso el cual se llevó a cabo efectivamente y de ese congreso surgieron muchas de las ideas que va a consolidar Carranza en su gobierno y a través de la promulgación de la constitución pero ellos en el caso de Zapata no ese no era su propósito su propósito lo teníamos claro restituir los derechos para su gente Villa tal vez pero Villa no era apoyado sino por su ejército que era muy poderoso por cierto pero no tenía otro apoyo político más que el de su ejército y el jefe de la revolución en ese momento era Carranza y Carranza se mantuvo como jefe del movimiento por eso fue el que llegó o sea se consolidó y quedó en la presidencia fue Carranza bueno entonces vamos a avanzar un poquito porque les quiero contar por lo menos quién era don Mariano Azuela que es parte del tema también que tenemos que hablar entonces Mariano Azuela vivió muchos de estos acontecimientos los vio los padeció él nació el primero de enero de 1873 en Lagos de Moreno que está en Jalisco les pongo aquí un mapa de México porque es importante entonces el norte de México Chihuahua Coahuila Durango por ejemplo fueron importantísimos protagonistas de la revolución mexicana mucha gente muchos revolucionarios bajaron del norte hacia el centro y sur del país digamos donde fue que se concentró el movimiento revolucionario más hacia el centro vean ustedes que abajito de Durango que está como en color lila está Zacatecas Zacatecas es importante luego en un colorcito verde más clarito está Jalisco Jalisco muy importante y ahí está México City bueno por ahí en el centro Morelos es un pedacito el defecto el defectuoso era México de Distrito Federal pero ahora ya no es Distrito Federal ahora es solo México Ciudad entonces yo quiero que vean ustedes donde es Jalisco y donde está Zacatecas entonces ahí fíjense bien donde es Zacatecas es un poquito ya yendo hacia el norte ¿vale? y en Jalisco por su capital es Guadalajara ahí le puse una flechita en rojo está Lagos de Moreno que es el lugar en donde nació Don Mariano Azuela ahora es bien importante porque esta región de los altos de Jalisco fue particularmente golpeada por el paso de los revolucionarios un poquito más abajo posteriormente va a ser también originario Juan Rulfo ellos fueron testigos en buena parte en su infancia por ejemplo de toda esta destrucción que pasó con la revolución entonces Don Mariano Azuela estudió como médico cirujano en Guadalajara ahí concluyó sus estudios en 1898 al año siguiente se casa con Doña Carmen Rivera y tienen 10 hijos Mariano Azuela se sumó a la propuesta de Francisco y Madero ¿por qué? pues estos eran jóvenes inquietos jóvenes que querían un cambio en su sociedad entonces Madero ofrecía la propuesta de ese cambio y se sumaban casi automáticamente a la propuesta de Madero Azuela fue jefe político de su pueblo natal ahí de Lagos de Moreno y luego fue director de educación de su estado en México les decimos estados lo que aquí serían departamentos tras el asesinato de Madero en 1913 Azuela decide incorporarse a las filas revolucionarias como médico militar se suma al bando villista pero al ganar Carranza acuérdense que sacan a Victoria Nohuerta y entonces todos los revolucionarios empiezan a pelear entre ellos entonces Villa se pelea con Carranza y Carranza gana Mariano Azuela como era villista pues gana Carranza y tiene que huir a Texas y en Texas en Estados Unidos fue donde escribe su famosa novela de Los de Abajo y esta la empezó a publicar mediante fascículos en un periódico del norte de México hasta que finalmente sale como libro en 1916 pero el éxito lo va a tener unos pocos años después no fue el éxito inmediato de la novela de Los de Abajo Mariano Azuela prefirió siempre la novela y el cuento como medios de expresión aunque también trabajó otras formas literarias como el ensayo y el artículo periodístico también el teatro y algunas reflexiones de carácter biográfico y autobiográfico él escribió algo más se calcula entonces que escribió un aproximado de 24 novelas su interés en las letras empieza desde muy joven siendo estudiante empieza a escribir algunos relatos los comenta con sus amigos en tertulias y los llegan a publicar en algunos casos sus primeros pasos en la literatura pues fueron estos relatos breves y ahí ya muy tempranamente empezamos a ver en estos relatos el interés de Mariano Azuela por fíjense ustedes adentrarse y comprender a los miembros de la sociedad o sea cuando él es estudiante cuando él es joven todavía no ha estallado la revolución y él ya manifiesta un interés sobre algunos problemas sociales por ejemplo los abusos de los hacendados la sumisión de los peones a él le llamaba la atención cómo esta gente se aguanta tanto porque cómo es posible que aguanten todo eso y él conocía de cerca esos problemas la situación de las mujeres por ejemplo que las tomaban los hacendados como si fueran su propiedad y también el comportamiento de algunos miembros de la iglesia es decir él estaba viviendo una sociedad bastante compleja allá la vida y los personajes de su tierra del Agustin Moreno fueron en primer lugar en los que van a alimentar sus historias estos cuentos tempranos ensayan en el tratamiento de las situaciones que posteriormente se van a retratar en los de abajo así como la naturaleza humana él la va como explorando su estilo se va definiendo con el paso de los años ya que estos primeros trabajos manifiestan todavía algunas influencias literarias como el romanticismo o sea las novelas del romanticismo el costumbrismo también se refleja en estas primeras obras hasta una especie de realismo o sea que es distinto a lo que ya vamos a encontrar en la novela de los de abajo estas primeras influencias son un reflejo de su preocupación social una temprana preocupación social pero que todavía está en germen porque estamos hablando todavía de la visión de un joven ilustrado de clase media provinciana una clase media de la provincia mexicana que esta mentalidad que tiene en este momento se va a transformar después de su paso por la revolución de entre las obras anteriores a los de abajo algunos estudiosos señalan las siguientes María Luisa los fracasados y a ustedes por los títulos se podrán dar una idea más o menos que tratan de ciertos tipos sociales María Luisa es una joven que por los de X, Y y Z tienen que leer la historia termina como prostituta entonces él habla ahí de este problema Mala Hierba también y Andrés Pérez Maderista se supone que este título originalmente decía Andrés Pérez y entre signos de interrogación Maderista pero finalmente aparece 100 signos de interrogación en estas obras entonces aparecen los rasgos ya de crítica social hacia la injusticia la crítica hacia la doble moral y el arribismo de algunos individuos que pretendían ascender en la escala social a costa de lo que fuera cambiando de bando político o aparentando la adhesión ideológica sin tener una verdadera convicción en 1942 don Mariano Azuela recibió el premio nacional de literatura de México y en 1949 el premio de artes y ciencias de México también fue miembro fundador del colegio nacional de México que es una institución muy importante en nuestro país y murió en la ciudad de México el primero de marzo de 1952 a los 79 años de edad sus restos reposan en la rotonda de las personas ilustres también en la ciudad de México bien les pido que me den 5 o 10 minutitos más para que podamos terminar por lo menos este apartado la literatura de la revolución mexicana por lo menos esto si quisiera yo que lo mencionáramos entonces la obra de don Mariano Azuela los de abajo es súper importante y por eso estamos hablando hoy de ella porque con ella se inaugura en México la corriente literaria conocida como la novela de la revolución mexicana corriente a la que el reconocido escritor y académico Antonio Castro Leal que entre otras cosas fue rector de la universidad definió así es decir cuando hablamos de novela de la revolución mexicana que a qué nos estamos refiriendo bueno don Antonio Castro dice esto comillas se entiende por novela de la revolución mexicana el conjunto de obras narrativas de una extensión mayor que el simple cuento largo inspiradas en acciones militares y populares así como los cambios políticos y sociales que trajeron consigo los diversos movimientos pacíficos o violentos de la revolución cierro comillas eso es lo que don Antonio Castro Leal definió como la narrativa la novela de la revolución mexicana entonces la novena aborda la de la revolución mexicana generalmente las creencias y costumbres del pueblo combatiente que participó en ella es decir esta novela de la revolución trata de acercarnos a la vida de la tropa y al mundo político y militar de ese momento pero también fue la novela el medio narrativo más representativo en el que varios autores particularmente aquellos que participaron de manera personal en el conflicto pudieron expresar sus críticas y al mismo tiempo dar testimonio de sus vivencias por ejemplo en mi caso que yo soy historiadora yo leo la novela de los de abajo y para mí es un testimonio histórico o sea yo le creo a don María Noazuela cómo hablaba esa gente algunas costumbres que refiere entonces todo eso para mí es información por eso son testimonio también estas novelas la imagen entonces de la gran epopeya popular del pueblo mexicano es para muchos estudiosos una construcción posterior como lo menciona el doctor Rafael Oleafranco que es director del Centro de Estudios Lingüísticos del Colegio de México y este doctor afirma que el género de la literatura de la Revolución Mexicana inicia muy temprano ya desde 1911 dice que empiezan a aparecer textos dentro de esta corriente pero es fomentado es decir estos textos ya existen desde temprano pero el periodo de la reconstrucción nacional fomenta que a partir de los años 20 entonces empiecen a difundir porque el momento de la reconstrucción nacional necesita una construcción colectiva de México por eso es que también empiezan a tener más impacto estos textos a partir de ese momento entonces en este sentido la novela de los de abajo es la obra con la que se inaugura formalmente la corriente pues en ella se marca la pauta el estilo y el énfasis de otras novelas que abordarán el tema revolucionario y en donde la imagen del pueblo miserable e ignorante que en el fondo anhela algo mejor pero que no alcanza a comprender los alcances de la lucha social serán temas recurrentes del relato esto es casi siempre aparece en estas novelas el pueblo no entiende lo que está haciendo entonces el narrador o el autor dice que no es posible que no se dé cuenta de lo que está pasando pues el pueblo no se la va a cuenta pues ¿qué podemos hacer? la gran epopeya nacional no estuvo exenta entonces esto es lo que estas novelas nos dicen de críticas y las historias de sus protagonistas más humildes y anónimos inspiraron a partir de Mariano Azuela a los más importantes escritores que tuvo México durante la primera mitad del siglo XX fíjense todo lo que dio la revolución solamente en novela y cuento inspiró a por ejemplo Octave Paz a Juan Rulfo Carlos Fuentes y un largo etcétera yo nada más les menciono ahí algunos de estos señores que están viendo ahorita ahí en la imagen contemporáneos a Don Mariano Azuela podemos mencionar otras dos obras fundamentales que les recomiendo mucho La Sombra del Caudillo cuya película fue censurada en México durante mucho tiempo y Vámonos con Pancho Villa que también es una obra fundamental entonces la revolución mexicana se convirtió así en una gran matriz generadora fue motivo de historias de denuncia y de críticas sociales pero también fue la piedra angular sobre la que se construyó una nueva estética nacional de carácter popular todas las artes abordaron diferentes perspectivas de la revolución la literatura produjo obras que marcaron toda una etapa en la historia de la literatura mexicana pero también la pintura desarrolló un exuberante discurso plástico que llenó los muros de los principales edificios públicos esta pintura exaltó al pueblo revolucionario y a sus raíces y lo mismo ocurrió con la música y el cine por supuesto la revolución mexicana para finalizar dio como resultado un nuevo estado nacional y su impacto dejó una huella muy profunda por supuesto en el ser mexicano el ciclo de la literatura sobre la revolución mexicana y particularmente de la novela culmina con otra de las obras más importantes del siglo pasado para México Pedro Padrano de Juan Rulfo con Rulfo se cierra con broche de oro además toda esta corriente literaria y se inaugura a partir de Rulfo otra forma de narrar y de concebir el mundo y la realidad aquí nada más tenemos algunas imágenes por ejemplo el cine habló muchísimo de este periodo revolucionario y esta corriente que inicia con los de abajo con la novela de María Mazuela termina entonces con Pedro Páramo que se publicó en 1955 y bueno esto sería lo más importante que quería yo comentarles sobre la literatura de la revolución mexicana y espero que les haya interesado muchas gracias pues tuvo repercusiones en todo el país o sea eso hasta Yucatán eso había revolucionarios en la península pero propiamente dicho fue el centro de México San Morelos Puebla Jalisco Michoacán ahí fue donde se concentró y hacia el norte cuando tú mencionas que hay un enfrentamiento entre Villa y Carranza ¿es militar? sí es de todo tipo o sea ellos eran personalidades bien diferentes Carranza era un hombre súper estricto con una formación intelectual bastante superior a la de Villa y además despreciaba a Villa entonces Villa pues no era tonto se daba cuenta de que Carranza tenía como sus desplantes con él y Villa no se dejaba entonces tenían ellos ellos personalmente muchas diferencias el enfrentamiento llegó a ser efectivamente un enfrentamiento militar y pues se consolidó el poder de Carranza pero Carranza además porque contaba con el apoyo y reconocimiento en el caso de Estados Unidos por ejemplo lo reconocieron como presidente de facto eso le ayudó mucho para salvar la situación en el 11 en 1910 20 de noviembre Madero convoca al levantamiento en el 11 y a Madero ¿de qué pasa? de elecciones no digo un año es un año de elecciones o sea en 1910 es decir en 1910 hay un proceso electoral Madero se postula como candidato a la presidencia pero Porfirio Díaz dice no yo me voy a reelegir y apresen al candidato o sea apresan a Madero Madero se escapa se refugia todos lo siguen es decir ahí pasan un montón de cosas hasta que finalmente la presión es tanta que Don Porfirio dice no mejor me voy mejor me voy porque si no y se va entonces Madero puede ganar las elecciones ganar la presidencia él es presidente electo pero el problema viene cuando lo mata y eso fue un golpe de estado cuartelazo le llaman ¿y Victoriano Huerta ¿qué hace? ¿qué representa? ¿qué muerta? él era jefe del estado mayor de Madero el problema también que le dicen a Madero es que este señor confiaba en todo el mundo y sí efectivamente confió en un Victoriano Huerta pues era parte de su estado mayor entonces Victoriano Huerta le va diciendo que no se preocupe que viene con calma que tranquilo que mire lo vamos a dejar aquí un momentito señor presidente no le va a pasar nada entonces aquí ya cuando Madero se da cuenta de que ha caído en una trampa ya está hay un episodio muy conmovedor en ese momento ya cuando Madero se da cuenta de que tiene cerca de que algo ya va a pasar es cuando sale del castillo de Champutepec con rumbo a Palacio Nacional y eso se conoce como la marcha de la lealtad porque ya sabe Madero que el fin se aproxima lo acompaña su vicepresidente y los cadetes del colegio militar que saben también a lo que van acompañan al presidente y eso se conoce como la marcha de la lealtad ya sabe que atravesar de ahí para Palacio Nacional se va a enfrentar a su destino entonces son de esos momentos en que pues tiene uno que tomar decisiones pues apartándonos de la revolución mexicana que es muy rica la experiencia política económica institucional ¿por qué no hace un breve paréntesis respecto a ese francófilo que además vino con Maximiliano a gobernar México el emperador que fue ahí fusilado ah pero no entonces nos regresamos mucho y a otra época y a otro periodo de la historia del México que es el Maximiliano de Absurdo pero eso es bastante antes entonces bueno esto sería quizás tema para otra charla si ustedes gustan lo consideramos ahí para platicarlo después ¿vale? hay mucha literatura ahí está Víctor Hugo suplicando que no mata Maximiliano también si un benito recibió de todo el mundo cartas de no mata Maximiliano pero hay mucha literatura involucrada también en ese periodo sí es muy interesante ese momento de la historia del México también es muy interesante pero no hay otro problema ¿sale? y con mucho gusto bueno muchísimas gracias ¿quiénes ahorita me cuentas? oye yo quiero preguntarte cosas sí claro no a ver tengo tiempo es más ya ya no sé tengo tiempo la última no lo mencionaste pero sí se ha hablado también de teorías de conspiración con respecto a la intervención de Estados Unidos en la Revolución Mexicana no sé si sepas de casos concretos por ejemplo la traición a Madero probablemente financiada también por Estados Unidos o la muerte a Pancho Villa no sé o sea fueron conspiraciones de problemas públicos o sea en ese momento los representantes del gobierno estadounidense tenían claros intereses sobre México o sea eso pues fue así no no fue una conspiración o sea se reunieron ahí con Victoria No Huerta y dos más con pinches Estados Unidos apoyó a Victoria No Huerta para que dieran el fuerte lazo y todo lo demás que pasó ya después Estados Unidos dijo no con que este tipo no ya no nos gustó mucho entonces cambiaron como de barrio por eso después después y hacer lo que pasa Estados Unidos dicen no ya no queremos apoyar a Victoria No Huerta ahora vamos a invadir México porque entonces creemos que nuestros intereses están amenazados y bombardean bombardean Veracruz entonces la revolución se detiene dice nos están atacando nos están bombardeando entonces Don Velociano Carranza dice momento espérense tantito tenemos que mirar esto entonces hay una conferencia incluso allá en las cataratas de Niágara donde se ponen de acuerdo y se mire ahorita que quiere Estados Unidos saber vamos a ponernos de acuerdo estamos en una guerra civil y empiezan ahí como a tomar algunos acuerdos Estados Unidos detienen conflicto y después reconoce a Veracruz y a No Carranza es decir Estados Unidos estuvo permanentemente incluso como siendo un poco protagonista también de la revolución detiéndose ahí que le interesaba tal cosa apoyaba tal bando coqueteó bastante con Villa por ejemplo Villa iba y venía a Estados Unidos pero de repente ya no les pareció tampoco porque era un bandido se volvió un bandido para los gringos y hasta que ustedes saben que Villa fue o ha sido el único mexicano que ha atacado una población en Estados Unidos que fue Columbus Villa se metió hasta Columbus atacó la población hizo y deshizo y se regresó Columbus y luego entonces Estados Unidos protestó y organizaron una expedición punitiva que fuera a encontrar a Villa ¿saben cuándo la encontraron? nunca nadie dijo dónde estaba Villa pero en fin esas son historias alrededor del movimiento revolucionario bueno muchísimas gracias 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 aplausos 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 Gracias por ver el video.